cada pregunta que sea interesante. Bien, vamos a iniciar. Buenas tardes. Vamos a iniciar en este momento el cuarto webinar de LAC-ESP. Rodolfo, por favor, podemos empezar. Hola, buenas tardes. LAC-ESP es una federación de asociaciones y cámaras proveedoras de Internet de América Latina y el que va desde Ushuaia hasta Mexicali. Se encuentra actualmente en seis países, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Paraguay. Nuestra sede se encuentra en la Casa de Internet en Uruguay. LAC-ESP fue creado con la intención de identificar lo que ha funcionado bien en algunos países de la región para aprovechar y replicarlo tanto como sea posible en toda la región. Así como también detectar problemas o dificultades que ya están resueltos en algunos países para evitar que se repitan en otros. Este es el cuarto de una serie de seminarios web que estamos realizando, que tienen precisamente esta intención de intercambiar experiencias e información que pueden ayudar en la inclusión digital, especialmente las poblaciones más necesitadas y también mejorar el ecosistema empresarial completo de Internet, lo que en consecuencia mejora las comunicaciones y condiciones financieras de los países de la región. Nuestro presidente, Basilio Rodríguez Pérez, es ingeniero electrónico con un MBA en gestión estratégica. Es proveedor de Internet en Brasil, dando servicio a cinco ciudades costeras desde 1995. Ha sido presidente de Abrint, que es la asociación de proveedores de Internet más grande de Brasil. Y actualmente es consejero de esa misma asociación y presidente de la ISP. Es importante destacar que en Brasil, el 60% de todas las conexiones de fibra óptica están hechas por pequeños ISPs. Ahora sí, invitamos a nuestro presidente, ingeniero Basilio Rodríguez Pérez, a darnos sus palabras de bienvenida. Es un gusto estar aquí nuevamente en este seminario web, tocando un asunto que está de moda, el 5G y las oportunidades que puede traer, así como los riesgos que puede traer a los pequeños negocios y a pequeños operadores actualmente. Pero no solamente vamos a hablar del 5G, sino también del Wi-Fi 6K, que es una nueva versión de Wi-Fi con capacidades muy elevadas de banda y que de cierta manera va a permitir crear nichos de negocios muy interesantes, incluso para pequeñas empresas. Tenemos aquí el placer de tener a representantes de Huawei, el señor César Funes, quien es de México, es representante de América Latina, en relaciones públicas de Huawei. También contamos con la presencia de Francisco Giacomini, quien es vicepresidente para la regulatoria de Qualcomm. También tenemos la presencia de Sidney Acevedo de Anatel, quien nos acompañará hoy y nos dará una visión del regulador brasileño. También contamos con el señor Luis Martínez, quien es académico y también miembro del Consejo de la ISP de México. También contamos con la presencia de Ricardo Acosta, quien es director de WISP México y también director de la ISP, así como también Rodolfo Bianchi, quien también es proveedor en Argentina y es vicepresidente del Consejo Consultivo de la ISP. Bien, vamos a iniciar ahora con el señor César. Por favor, vamos a escuchar su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias primero que nada a LAC ISP que nos hizo esta cordial invitación y me permití preparar algunas láminas para hacer la introducción en el tema relacionado a 5G y lo comentado también, lo relacionado a Wi-Fi 6. Me gustaría saber si están viendo bien mi pantalla. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, primero que nada, hablarles rápido de Huawei. No estoy seguro que todo el mundo tenga claro cuál es el alcance de la compañía. Tenemos presencia en más de 170 países, casi 200 mil empleados y prácticamente la mitad dedicados a la investigación y desarrollo. Poco a poco hemos ido escalando posiciones en la industria en general y recientemente nos han hecho el favor de nombrarnos como una de las compañías más innovadoras en todo el mundo. Un dato relevante es que dedicamos alrededor del 12% y el 15% de nuestros ingresos siempre para investigación y desarrollo. Nuestro objetivo aportar hacia la digitalización de cada persona, cada hogar y cada organización para un mundo totalmente conectado e inteligente. Estamos enfocados en el desarrollo de soluciones para entregar dispositivos inteligentes, conectividad, soluciones para empresas y gobiernos y recientemente una nueva división de cómputo en la nube e inteligencia artificial. Es importante resaltar que nos gusta, nos interesa atender las necesidades del usuario final, por supuesto de los operadores, pero también y en particular las industrias verticales de todo tipo, incluidos también las soluciones de gobierno. Por lo tanto, no somos una compañía que esté dedicada a operar una red. Más bien, nuestra intención es ofrecer soluciones para todos aquellos que requieren de una solución de conectividad o todo lo relacionado a las tecnologías de información y las comunicaciones. Entrando de lleno en el tema de 5G y tratando de no ser demasiado técnico, puse esta lámina para tratar de exponer desde la perspectiva general cuáles son esas principales características que identificamos de esta nueva tecnología. Por cierto, es importante resaltar que 5G no la vemos solamente como la quinta generación de telecomunicaciones móviles, sino como una plataforma habilitadora de las tecnologías emergentes que permiten la economía digital. estas tecnologías emergentes incluyendo el Internet de las cosas, el cómputo en la nube, Big Data, inteligencia artificial. Entonces, tratando de aterrizar las características técnicas de 5G en casos de uso, les comento lo siguiente. La primera de estas características es el Enhanced Mobile Broadband. Es decir, tratar de llevar la conectividad a un siguiente nivel en términos de capacidad las tecnologías actuales nos dan acceso a enlaces promedio en nuestra región quizá entre un entre un 10 y un 50 megabits por segundo por usuario. Sabemos que las conectividades de fibra nos llevan mucho más allá, pero el promedio latinoamericano no está muy por encima de ese 10 a 50. Dije un rango grande porque Latinoamérica es muy amplio y hay de todo. ¿Qué nos va a permitir esta nueva capacidad? Pues nos va a permitir aprovechar aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada o inclusive el uso ya de profundo de inteligencia artificial aprovechando la expectativa de la tecnología de largo plazo de alcanzar velocidades de 1 giga o hasta 10 gigas por usuario. Esta es la primera de las características técnicas que quería comentar. La segunda tiene que ver con la reducción de la latencia. Hoy, en términos generales, las redes nos ofrecen retrasos punto a punto que podrían rondar los 30, 50 o hasta 100 milisegundos y algunas aplicaciones como podrían ser las de la manufactura inteligente o los vehículos autónomos y no me refiero específicamente como a un auto en la calle que algún día podríamos ver en particular en Latinoamérica. Podríamos estar hablando ya de otro tipo de vehículos autónomos que más adelante les voy a mostrar algunos casos en donde esto se podría ver donde la reducción de la latencia a grados de un milisegundo o en un dígito pongámoslo ahí en entre 1 y 10 milisegundos va a ser muy importante. Y por último quizá el más popular de todos es la masividad de conexiones donde el internet de las cosas se vuelve una realidad y donde podamos empezar a ver todo conectado hoy más de uno de nosotros tiene al menos un teléfono inteligente posiblemente una tableta también sin duda una laptop pero también puede tener un reloj conectado y poco a poco vamos a empezar a ver que en un mundo de 7, 8 mil millones de personas la expectativa es que para el 2025 veamos 100 mil millones de conexiones hay diferentes nombres pero si solo multiplicamos lo que les acabo de mencionar por el número de personas más los medidores de luz, de agua, etcétera que vamos a ver también en casos de uso si puede haber una necesidad de conectividad muy amplia y 5G ahí nos aporta también a través del Massive Machine Type Communications una solución técnica viable ¿en dónde vamos a ver el impacto? lo vamos a ver a nivel consumidor por ejemplo en el video de alta definición se requieren de señales de conectividad de la casa promedio superior a 100 megabits para mantener el video de alta definición el 4K y el futuro de 8K pero también quizá para buscar soluciones de máxima experiencia por ejemplo en eventos deportivos o en videojuegos con realidad virtual se requiere de una mucha más alta capacidad en el hogar aportando algo en lo que yo hago mucho énfasis en Latinoamérica siempre estamos preocupados por cerrar la brecha digital y hablamos de la conectividad o el acceso a internet desde mi perspectiva lo que podríamos o deberíamos de seguir hablando es el acceso de banda ancha en muchos de los casos el concepto se queda solo en la banda ancha a través de conexiones de cable o de fibra pero al final la banda ancha puede ser otorgada también a través de conexiones inalámbricas y no estoy hablando de movilidad sino de soluciones inalámbricas y de acuerdo a información con la que contamos vemos que todavía hay a nivel mundial casi mil millones de hogares sin conexión de banda ancha y aquellos que tienen banda ancha todavía el 80% no alcanza los 100 megabits entonces un enfoque importante para atender a los hogares o inclusive a los pequeños y medianos negocios también podemos considerar 5G como una propuesta de solución no entro a los de la industria porque voy a mostrarlo en otra lámina pero hago énfasis en el impacto que ha tenido la industria de la información y de las telecomunicaciones las TIC para aportar en el manejo de la pandemia en la que todos nos hemos visto involucrados haciendo por ejemplo los casos de uso en el mundo de la salud en coordinación con las autoridades y esa es una palabra muy importante coordinación colaboración colaboración interinstitucional entre autoridades en el ejemplo de la autoridad de salud junto con los operadores y los proveedores de la industria podemos ofrecer en este caso por ejemplo la colaboración remota o el diagnóstico remoto durante la pandemia incluso acompañar a los pacientes durante el proceso de aislamiento diagnóstico remoto a través de acercar las imágenes de alta definición de rayos X o de tomografías inclusive otras sonidos a los expertos en donde se encuentren para poder aprovechar su conocimiento y aportar al manejo de los diferentes pacientes así les mencionaba ya la utilización de vehículos autónomos que podrían ser utilizados tanto para la desinfección o la entrega de medicamentos en áreas de aislamiento o inclusive la vigilancia remota o una aplicación muy interesante a través de la conectividad de banda ancha la inteligencia artificial el reconocimiento de imágenes en este caso por ejemplo para la inspección de los diferentes insumos que requieren la gente que está metida en la pandemia y se proteja correctamente haciendo uso de reconocimiento facial ver si tienen los goggles la máscara el traje puesto entonces el impacto de la industria de las comunicaciones y la información en casos como el de la pandemia son muy relevantes y los beneficios para todos los grupos son evidentes en el gobierno con una mejor colaboración el personal médico con una mejor protección los pacientes con un mejor trato un involucramiento directo inclusive de la familia durante todo el proceso de la pandemia ¿no? y luego nos vamos a la lista yo diría casi interminable la voy a pasar muy rápido de diferentes aplicaciones que vemos en donde el 5G puede aportar en la industria de los medios trayendo trayendo nuevas aplicaciones de conectividad para una nueva manera de ver los deportes o lo que se esté transmitiendo esperábamos que en Tokio pudiéramos ver los primeros ejemplos desafortunadamente se retrasó pero ya lo veremos ahora que se reanude toda la vida en temas de salud ya mencioné algunos pero en temas por ejemplo de manejo de las redes eléctricas la supervisión a través de drones ya no tenemos que quizá enviar siempre gente a revisar las líneas de transmisión de alta tensión podemos hacer uso de la tecnología tenemos varios casos de minería a cielo abierto o también aterrizadas puertos tratando de manejar las grúas ahora también de manera remota no necesariamente teniendo a los operadores en las grúas aumentando la eficiencia disminuyendo los riesgos la manufactura la educación el transporte público temas de logística también donde los vehículos autónomos no tienen que ser para transportar gente pero para mover cajas hemos visto algunas aplicaciones de acuacultura el turismo también algunos hoteles totalmente conectados le ofrecen al usuario una mejor experiencia también asuntos de agricultura tratando de tener un mejor monitoreo de las plantas o de la humedad o de posibles infecciones viendo si hace falta poner fertilizantes también a través del uso de drones o de algún otro tipo de monitores que vamos a necesitar en gran cantidad y que por ejemplo la masividad de conexiones no nos va a permitir finalmente lo que hemos bebido debido todos en esto en esta pandemia el retailing creo que yo era un mal ejemplo de lo que estoy diciendo yo no compraba en la nube ahora pues ya no voy al super ya todo lo compro para que me lo entreguen en casa entonces el retailing ha subido mucho las aplicaciones en la nube creo que es algo en lo que vivimos todos los días y aplicaciones un poco más sofisticadas como visitas a museos o aeropuertos totalmente inteligentes a nivel de aplicaciones es lo que les quiero comentar y paso rápido a un estatus con información pública de la asociación de la cual formamos parte nosotros los principales proveedores de la industria estamos aquí y en el último reporte de agosto vemos que el despliegue de redes está avanzando vemos más de 90 redes en 38 países las marcadas en azul son las más relevantes luego vemos también una gran cantidad de redes que se están ya planeando y en nuestro caso en Latinoamérica vemos que muchos de los operadores están considerando ya la inversión a nivel de dispositivos todo tipo de factores de elementos los más populares sin duda los smartphones o los EPS pero también con hotspots y aquí muy relevante resaltar desde nuestra perspectiva Wi-Fi y 5G son tecnologías totalmente complementarias van a seguir cooperando para mantener al mundo conectado y a los usuarios conectados y entonces todos estos elementos que pueden tener el backhaul en 5G los dongles los gateway los drones los robots también van a tener una porción de agregar tráfico Wi-Fi a su conectividad principal muy importante resaltar que casi 400 dispositivos han sido anunciados y 162 están comercialmente disponibles por último algo demasiado técnico pero muy relevante cómo están funcionando el tema de los estándares vamos avanzando muy bien a nivel de la industria el 3GPP es quien nos aglutina a todos y el release 15 ya está totalmente comercial durante el año se hará el anuncio seguramente del release 16 para hacerlo comercial y en el 21 seguiremos aportando con diferentes elementos de estándar para hacer para hacer el tema del 5G una realidad no todas las aplicaciones que vimos ahorita en los casos de uso están masivamente desplegadas y además por ejemplo en Latinoamérica no todas las vamos a ver de forma inmediata creo que esto va a ser una una adaptación gradual para que por ejemplo Latinoamérica se pueda meter de lleno en el mundo del tema del 5G bueno básicamente con eso cierro una introducción hablando en términos generales de nuestro entendimiento del 5G voy a dejar de compartir para mantenernos en la conversación muchas gracias César quería recordarles a todos que nos ven que por medio del link del chat pueden hacernos preguntas en cualquier momento que las iremos viendo y finalmente le enviaremos las preguntas a los oradores le doy la palabra ahora a Francisco para que nos dé una visión de Qualcomm quien es proveedor de equipos también Francisco gracias quería comentar con todos sus colegas que están aquí participando en el evento agradecerte a ti por la invitación y poder participar aquí sobre el tema Qualcomm como todos lo conocen sin duda los que están viendo este ordinario quizás no lo conozcan no traje una presentación solamente voy a decir que son desarrolladores de tecnologías móviles somos una empresa con sede en San Diego tenemos una gran una gran inversión en desarrollo investigación somos desarrolladores equipos móviles nuestro enfoque hoy en día está completamente hacia el 5G IOD inteligencia artificial tecnologías para autos autónomos y capacidades inteligentes por lo tanto hay toda una serie de nuevas tecnologías como para autos autónomos y el 5G evidentemente es la base de todo esto como desarrolladores líderes en esta área queremos presentarles un poco nuestra visión desarrollamos tanto el 5G como el Wi-Fi tenemos ambas tecnologías y me parece que incluso comentando el título del 5G el Wi-Fi y es una oportunidad o una amenaza me parece que en realidad no es sin duda una amenaza para nadie pero es una oportunidad para todos para quienes tengan pocas oportunidades hoy va a ampliar esa oportunidad para quienes ya tienen una oportunidad también van a tener la posibilidad de renovar su modelo de negocio para incluso utilizar estas nuevas tecnologías que nos están sustituyendo ahora puedan entrar y aprovechar nuevas oportunidades tengo plena confianza de que es una buena oportunidad para todos para las operadoras pequeñas promedio y a todas las que están en el mercado de telecomunicación abre una puerta a todos entonces el tema del 5G y Wi-Fi no es tanto una disputa incluso mi colega César mencionó aquí recientemente se trata de dos tecnologías completamente complementarias cosas que van a existir y van a evolucionar como lo han hecho hasta hoy el Wi-Fi no es una novedad ya hemos visto otras tecnologías móviles del 2G 3G 4G pero también han existido y ambas evolucionaron complementariamente ellas se complementan con diferentes finalidades pero con los mismos objetivos haciendo algo más adecuado para unas situaciones y otras en otras situaciones por lo tanto lo que tenemos en Qualcomm como el desarrollador de ambas tecnologías y estamos apostando por eso es una tecnología que funciona en el rango de 6 GHz que es lo que está siendo reglamentado y se está discutiendo también en la OIT la conferencia para sistemas licenciados también tenemos ambos aspectos pausa se trata de abrir un mayor espectro para estos temas no licenciados y o dejar o usar este espectro para los sistemas licenciados para los 5 G licenciados vale la pena decir que no estamos hablando aquí de una tecnología u otra porque ambas son complementarias sino que estamos hablando de tener rangos licenciados o no licenciados para ser usados por el 5 G y el Wi-Fi 6i también porque incluso con el 5 G no solamente funciona en rangos licenciados eso va a ser estandarizado por el 3 G ahora el 5 G que es el no licenciado y funciona exactamente compartiendo el mismo rango de 5 G pero funciona en un carácter no licenciado un carácter secundario en donde tiene sus propias particularidades y usos y abre un poco más la oportunidad a nuevos players del mercado para que puedan entrar y utilizar estas tecnologías defendemos ese rango de 6 GHz de 7000 es decir identificar para el Wi-Fi 6i no para el 5G licenciado parece que el 5G licenciado es una tecnología que está llegando que va a traer un cambio es una tecnología disruptiva y va a hacer un cambio impresionante en la sociedad es una transformación prácticamente igual a la que sucedió en el mundo cuando se inventaba la energía eléctrica tenemos muchas cosas nuevas que van a surgir muchas aplicaciones nuevas y es un potencial enorme tanto en las tres vertientes el trípode que César comentaba que es el crecimiento de la tasa de transmisión la capacidad eso va a aumentar muchísimo tanto también el tema de la baja latencia que va a traer una oportunidad para que podamos tener una conectividad mucho más rápida que existía anteriormente también con la seguridad de que los datos transmitidos vayan a llegar a su destino completamente integrales por lo tanto es lo que el 5G por eso siempre decimos que el 5G va a prestar ese apoyo a la conectividad es decir a lo que no se puede interrumpir entonces va a terminar en eso en el mundo va a tener una conectividad mayor que la de la fibra óptica y para eso tenemos el rango de frecuencia licenciada en 3 y medio esto ya se está discutiendo en todo el mundo de 3.5 GHz que cada país y cada región tenga su particularidad pero empieza desde 3.8 de 3.3 y todavía estamos al 3.8 y en algunos países incluso más que eso y también las notas milimétricas que fueron identificadas en la última conferencia mundial de radio y comunicaciones destacando que para nuestra región el rango de 6.26 GHz que es un rango bastante importante para el desarrollo de los sistemas de 5G licenciados y teniendo todas estas bandas es importante que tengamos ahora la oportunidad de crecer también en el espectro y las soluciones enfocadas en los sistemas Wi-Fi los 5G on license es decir los 6E el Wi-Fi 6E en el rango de 6 GHz que es precisamente un crecimiento de lo que se tenía en el pasado con el 5G por lo tanto ampliar el 5G un poco más hacia arriba hasta alcanzar 7125 donde se va a tener la necesidad de complementar estos sistemas 5G con una tecnología Wi-Fi también con defect es decir les diría que lo que teníamos el año pasado complementaba al 3G y el 4G y ahora necesitaríamos para complementar el 5G nuevos rangos nuevas soluciones Wi-Fi en el rango de 6 GHz entera la totalidad de este rango sea incluido para el uso del Wi-Fi 6E sin la necesidad de tener aquí banda para 5G licenciada en este rango el licenciado está en 3.5 en 26 y el Wi-Fi dentro de complementación sería en 6 GHz por eso defendemos que el rango entero sea destinado para eso pensamos que las soluciones que van a surgir y necesitan ese espectro estamos hablando de cuando hablamos de Wi-Fi 6E estamos hablando de banda de canales de hasta 320 MHz por lo tanto debemos pensar en estos 1.2 que están siendo discutidos es importante porque si ponemos un canal de 320 MHz hay que agregar algunos canales y la demanda es enorme por lo tanto la parte de aplicaciones de áreas corporativas o aplicaciones de manufactura avanzada industrial todo esto va a necesitar de una necesidad mucho mayor y va a necesitar ese espectro en 6 GHz por lo tanto es el punto de vista que defendemos que se haga esta reglamentación para el Wi-Fi en este rango de 6 GHz es una prioridad la complementación de las tecnologías ya existentes de 5G 3.5 y 26 GHz por lo tanto es fundamental que tengamos ese punto muy claro algo que es importante también que con los no licenciados con las características de los sistemas Wi-Fi no van a tener un impacto en los sistemas existentes por lo tanto es posible convivir perfectamente con los que tienen ese rango de 6 GHz con los sistemas no licenciados eso no necesita ir al licenciamiento de esta banda habría que hacer un trabajo de limpieza de todos los servicios existentes porque ese es un reto que tenemos varios están acostumbrados aquí el año pasado trabajábamos con esas posibilidades de tener que limpiar ese espectro de otros servicios que están en el rango y eso toma tiempo eso va a retrasar mucho la posibilidad de utilización de eso mientras que por otro lado el Wi-Fi puede usar puede ser utilizado inmediatamente una vez que sea aprobado la industria ya tiene capacidad para hacerlo la industria de dispositivos de Access Point ya está esperando simplemente ese regulamento ya hacer que sea aprobado y eso ya fue anunciado recientemente que en el mercado nuestros chip y procesadores ya están disponibles basta que salga esa aprobación de la normativa de ese rango bien era lo que tenía que comentar bueno quedo a disposición para continuar con el debate gracias muchas gracias francisco antes de continuar tengo algunas preguntas que les voy a decir tanto a francisco y a César primero vamos a leer las preguntas del público antes de las preguntas del público quiero hacerle la pregunta francisco me parece que es interesante comentaste sobre el 5G en rango no licenciado correcto en qué rango y cómo visualizas el funcionamiento de sería aplicación para qué tipo de sector industria es un 5G tecnología 5G que están siendo estandarizadas por el 3G y PP para funcionar en el rango no licenciado es la misma del wifi es un sistema no licenciado va a convivir con el mismo wifi inclusive se puede usar para dos cosas es una oportunidad o porque quien tiene la oportunidad para acceder al aspecto no licenciado cualquiera cualquiera no por lo tanto una operadora puede acceder usando un aspecto no licenciado como un pequeño proveedor que no tiene un espectro adquirido en una licitación o algo parecido o cualquier que quiera ser un proveedor y que esté dispuesto a usar una conectividad no licenciada porque hoy en día es muy superior en términos de calidad e inmune a problemas de interferencia que las tecnologías más antiguas que tenían más problemas por lo tanto hoy las tecnologías han avanzado tanto en rangos no licenciados y logran convivir y controlar el tema de la interferencia el mismo wifi 6i en el mismo rango no licenciado es posible hacerlo convivir con el 5G no licenciado que también sería accesible a todas las empresas por lo tanto es una oportunidad estoy diciendo que es una gran oportunidad y es la continuación de la oportunidad a quienes ya tienen este privilegio y también una oportunidad a quien tiene dificultad de acceso al espectro continuando con la pregunta el wifi 6i y el 5G tienen diferencias tecnológicas muy importantes porque ambos tienen grandes capacidades pero son tecnológicamente muy parecidos o son temas completamente distintos yo diría lo siguiente son cosas distintas en la concepción pero en el fondo o a final de cuentas tenemos una misma aplicación las tasas por ejemplo que se logra alcanzar con wifi 6i siempre y cuando se tenga esta banda entera son compatibles con las tasas de transmisión del 5G también la latencia del wifi 6i también está siendo desarrollada para ser comparada con la latencia del 5G entonces fíjense son productos desarrollados con un hardware un software un poco diferente pero con ventajas semejantes al final son aplicaciones que pueden ser bastante pero claro dentro de una red mucho más amplia y otro más para fines indoor esa es la diferencia entre uno y otro entonces habría que hacer un proyecto y entender que se está diseñando cuáles son las necesidades que es lo más adecuado tener un 5G un licenciado o un licenciado o wifi 6i gracias César me permites una pregunta que vino del público a los que están viendo sé que es un tema delicado cada vez que aparece Huawei en un evento siempre le preguntan lo mismo pero es el tema político que existe hoy en día referente a las dificultades tanto de Estados Unidos como de otros países que tienen una fuerte influencia de Estados Unidos ¿cómo o cuál es la posición de Huawei al respecto y cómo se prepara para actuar en ese sentido? Bueno esa pregunta como bien comentas Basilio es una pregunta que aparece en múltiples eventos y también hay una cantidad importante de información que podemos compartir prácticamente toda es pública con respecto a nuestra posición lo mencioné en su momento tenemos presencia en 170 países tenemos una contribución importante en más de 400 cuerpos de estándares trabajamos en 5G por ejemplo desde el 2009 hemos invertido nada más en 5G 4 mil millones de dólares solo en 5G compartimos junto con otros miembros de la industria por supuesto Qualcomm una posición importante en las propuestas de patentes nada más las patentes de los últimos cinco años rondan los 85 mil papers que hemos entregado cerca de la mitad están en Europa y en Estados Unidos específicamente en 5G estamos en un quinto de las aportaciones entonces nosotros vemos a la industria como algo global y nuestro compromiso es principalmente número uno con nuestros clientes nuestros clientes incluyen como ya dije a usuarios finales a operadores y a industria vertical nuestro principal objetivo es satisfacer sus necesidades y en la medida de lo posible aportar con nuestra tecnología y la innovación a que sus casos de negocio se vean siempre cumplidos o mejorados por lo tanto quisiera en la medida de lo posible y podemos para una pregunta también más específica dar un espacio adicional y aprovechando el título de la empresa y los comentarios recientemente aportados por Francisco alguien ya mencionó la palabra debate y creo que suena mejor debate que poner a las tecnologías en contraposición en donde si tenemos un debate en la industria es en lo mencionado por Francisco algunos miembros de la industria pensamos que el desarrollo de la tecnología nos va a seguir requiriendo de algunos otros insumos entre ellos por ejemplo el mencionado del espectro para nosotros por ejemplo la banda de 6 gigahertz es algo que se debe de considerar para aportar al futuro uso de precisamente la tecnología de 5G pensamos que por ejemplo en Latinoamérica el problema nosotros no lo vemos en la disponibilidad de espectro que tengamos para aplicaciones como wifi pensamos que el problema en Latinoamérica es el acceso de banda ancha y en ese por ejemplo la KISP afortunadamente aporta bastante ya mencionaron que un porcentaje muy importante de la conectividad de banda ancha en Brasil está provista por los ISPs en el resto de Latinoamérica todavía tenemos un gap importante para cubrir así sea a través de fibra o a través de cobre o a través de cable todavía el cuello de botella nosotros no lo vemos en la conectividad que tenemos en nuestro en nuestro access router que por supuesto muchos de nosotros utilizamos wifi sino que está en el tubo de atrás entonces en este sentido pensamos que la tecnología móvil no nada más la fibra el cable o el cobre pueden aportar a disminuir el espacio que tenemos en la brecha de acceso de banda ancha tanto 4G como 4.5G y por supuesto en el futuro 5G nos van a permitir aportar soluciones por ejemplo de fixed wireless access donde precisamente y esa pregunta también la vi en el chat preguntaban ¿cómo el mundo de los ISPs se puede involucrar? bueno pues a través precisamente del uso de soluciones de internet y el anámbrico fijo podrían mantener o acelerar su despliegue de banda ancha teniendo las condiciones suficientes si el mercado lo permite no esperarnos lo que tenemos el problema en Latinoamérica es que si nos seguimos desplegando banda ancha solo con fibra cable y cobre nos va a tomar mucho tiempo y posiblemente va a ser bastante caro así que por ejemplo un caso de uso de 4.5 y 5G es el acceso inalámbrico fijo eso les podría permitir a través también de otra bondad de la tecnología 5G que es el network slicing lo que es la virtualización de las redes por ejemplo los ISPs podrían acceder a un pedazo de un proveedor mayorista hay varios ejemplos en el mundo y por ejemplo en México hay un proveedor mayorista que ofrece su red para servicios móviles pero nada impide que esa red en cuanto evolucione pueda también ofrecer un espacio de esa red un slice de esa red para los mismos proveedores de servicios de internet que puedan seguir otorgando banda ancha con calidad de servicio con un manejo de interferencias correcto y también para aplicaciones de emisión crítica en donde precisamente vemos que el 5G puede aportar mucho y me refiero entonces específicamente al tema uno de estos temas de debate que es el de 6G en la conferencia mundial de radio de Egipto donde nos reunimos todos los miembros de la industria incluidos reguladores y representantes de las de las administraciones se llegó a la conclusión de que este espectro se pudiera estudiar y se pudiera estudiar precisamente para su aplicación licenciada en el futuro al menos la porción alta en la región uno que incluye principalmente a Europa África el Medio Oriente y Rusia este estudio se va a hacer por ejemplo para ver cómo podemos coexistir con servicios existentes ya en esa banda precisamente y es la manera como normalmente nos hemos puesto de acuerdo a nivel mundial para que cierto espectro se asigne para cierta aplicación en este caso por lo tanto un grupo grande de miembros de la industria estamos impulsando que este espectro se utilice de forma licenciada no estamos diciendo que sea para 5G sino licenciado porque el hecho de poderlo tener licenciado te ayuda a una mejor coexistencia con servicios existentes te permite hacer un mejor manejo de las interferencias y te permite precisamente dar un servicio público como el que ustedes ofrecen con la calidad correspondiente por último porque creo que va a haber muchos otros temas que podemos agregar quisiera mencionar que si bien en la región 2 que es América este específico espectro completo no se está considerando todavía formalmente al menos el último pedazo 100 MHz si está dentro de la parte que la conferencia mundial de radio propuso para que se pudiera asignar a espectros licenciados y en términos de economía de escala por ejemplo sin meter a mi país sede que tiende a desbalancear la ecuación puedo decir que a nivel de la región americana somos alrededor de mil millones de personas y la región 1 que ya comenté está estudiando que la parte alta del espectro se quede como licenciado son 700 MHz de 6.4 a 7.1 equivale a alrededor de 3 mil millones de personas entonces hablando de beneficios deberíamos de estar viendo la escala global tendríamos que tratar de evitar enfocarnos solamente en la región y eso nos va a traer por supuesto la economía de escala que vamos a requerir para hacer de esta combinación 5G y Wi-Fi 6 un éxito en nuestra región gracias César muchas gracias César este debate sobre el licenciamiento o no de la banda de 6 de la Herc actualmente aquí en Brasil ya está teniendo lugar incluso ya conversamos con Anatel al respecto ya conocimos la postura de Huawei y Qualcomm que precisamente eran opuestas en ese ámbito y ahora le daré la palabra a Sidney quien es de Anatel para que hable un poco sobre la postura de Anatel al respecto de las bandas y los licenciamientos que van a ser realizados en los estudios que se están preparando todavía en consulta y para aprovechar y tocar el tema del debate sobre tener una parte del 6G que sería el Wi-Fi 6E licenciado o libre para el Wi-Fi 6E nuestros proveedores ya se manifestaron a que sea libre son favorables a que sea libre ese rango pero sobre este punto estamos de acuerdo con la posición de Qualcomm pero me gustaría escuchar un poco lo que tiene que decir Anatel al respecto por favor Sidney buenas tardes a todos primero que nada mi nombre es Sidney soy asesor de la superintendencia de Orgas me gustaría agradecer la invitación por la participación de Anatel a este debate quería decirles también que lamentablemente en la presentación de César y durante su presentación mi computador se apagó y perdí buena parte de su presentación y volví a conectarme cuando Francisco de Qualcomm estaba hablando quiero decirles que Anatel como no podría dejar de ser está a la par de todas las evoluciones que están sucediendo por un lado nos estamos preparando para el lanzamiento de la convocatoria para la tecnología 5G en esta convocatoria que se licitarán cuatro rangos de frecuencia 700 MHz 2.003 GHz 3.5 GHz y 26 GHz todavía en el tema de la tecnología 5G ya se emitieron los actos de certificación de equipos de base terminales móviles y terminales fijos por lo tanto estamos a la par de los avances y los lanzamientos del 5G igual al resto del mundo y sobre el Wi-Fi simultáneamente estamos ya estudiándolo la Anatel ya aprobó el rango de 6 GB para el uso de equipos de realización restringidos con limitaciones específicas en este momento estamos en el consejo director emitiendo un informe que analiza las funciones técnicas para el uso del rango de Wi-Fi en 6 GHz en este momento Anatel muestra alguna tendencia sobre los 6 GHz o esto todavía se está estudiando cuál es la situación ya hemos analizado inicialmente los documentos que ya están disponibles en el del lado americano y del lado europeo donde hay una cierta diferencia del ancho de rango que fue dispuesto para el Wi-Fi y analizamos también los diversos tipos de dispositivos de potencia muy baja e hicimos un taller donde los diversos segmentos del mercado pudieron manifestarse haciendo presentaciones haciendo sus planteamientos de las diversas partes involucradas y convocaron a Anatel a que se manifestara y en este momento este informe fue enviado hasta el consejo director para que se tome una decisión sobre las características técnicas del uso de ese rango bien muchas gracias voy a darle la palabra a Luis pero antes me gustaría hacer un breve comentario yo vi la presentación de Huawei de César y en realidad ya conocí estas características de baja latencia del 5G sobre las altas capacidades que tiene de ofrecer banda pero estas bajas latencias y alta capacidad es la última milla del 5G de la capacidad de los equipos 5G es posible ver latencias de un milisegundo para hablar dentro de los equipos 5G pero cuántos milisegundos se va a necesitar para llegar hasta el lugar donde está disponible la información que se necesita por internet como funciona hoy cualquier aspecto en internet por lo tanto en la fibra óptica y la usamos mucho tenemos capacidades de latencia de última milla de un proveedor de un ASP aquí en Brasil hasta un cliente en fibra óptica tiene menos casi la mitad de un milisegundo medio milisegundo en la última milla pero cuando un cliente quiere ver cualquier cosa en internet va a demorar 50 o 100 milisegundos 200 dependiendo de el lugar del planeta donde esté solicitando esa información esto lo menciono porque a veces los proveedores ASP se asustan un poco con estas capacidades mágicas del 5G de latencia muy baja alta capacidad pero sabemos que esto está restringido a un equipo en sí cuando estamos hablando con los equipos finales y con esa cercanía sigue habiendo internet tiene todas las características naturales de funcionamiento del internet entonces en este punto y esto lo digo precisamente para tranquilizar un poco a los proveedores ASP que creen que el 5G puede reemplazar a sus conexiones de fibra óptica me parece que no va a reemplazar algo que va a ser complementario pero me gustaría escuchar un poco a Luis Martínez y después podemos pasarle la palabra nuevamente a César y a Francisco si quieren comentar Luis por favor Hola que tal buenos días gracias a todos los amigos del AQSP por la invitación creo que nos encontramos en un momento histórico estamos por ver otro de estos cambios que van a ser disruptivos en las comunicaciones y pues quienes somos de esta generación como Vasillo yo Ricardo pues hemos vivido muchas revoluciones y cada revolución ha traído su parte buena y su parte mala afortunadamente son más las buenas que las malas entonces con eso hemos ido construyendo este mundo que en algún alguna recomendación que hice yo al Instituto Federal de Telecomunicaciones en México pues lo escribía como esta hambre de espectro y parece ser la palabra clave en estas dos tecnologías el espectro todos nuestros dispositivos que como ingenieros hemos creado en los últimos años para ver video en tiempo real para que los coches se manejen solos para que nos escuchemos y veamos con una calidad superior a la que tienen nuestros ojos pues consumen ancho de banda y cuando son millones de dispositivos consumiendo este ancho de banda pues empiezan a haber problemas en las comunicaciones la gente empieza hoy en día en época de la pandemia a pensar si eso de la latencia es lo que afecta a su comunicación en videoconferencia o por qué su documento no descarga si contrataron un ancho de banda tan grande qué importancia tiene IPv4 y IPv6 en su vida cosas que eran irrelevantes más que para los ingenieros y las personas en la gobernanza de internet pues salieron a la luz pública abriendo la caja de Pandora que fue esta emergencia sanitaria entonces creo que debemos estar agradecidos de que el mundo se está acelerando a un paso que no lo habíamos logrado por el convencimiento y por la adopción de las tecnologías les comento en la perspectiva de la regulación en Latinoamérica es más en América voy a hablar en América pues todos tenemos en la mesa el tema del espectro parte fundamental de cualquier regulador de telecomunicaciones es el espectro aunque hay cuatro puntos que desde hace muchos años se definieron como críticos para la regulación que es el espectro del consumidor la competencia y el mercado sin espectro no hay ninguno de los otros tres se acabó si en este momento tuviéramos uno de esos blackouts de los escenarios de las películas de ciencia ficción pues ya no habría que regular habría que regular otra vez el pedernal y el fuego y la entrada y salida de la caverna pero el espectro es un bien no renovable es algo que hemos eficientado aún en las peores condiciones y así es cuando nacieron todas estas tecnologías de spread hopping o de espectro amplio diverso donde prácticamente es ruido lo que estamos transmitiendo un ruido ordenado un caos ordenado entonces el reto en la regulación pues viene como darle paso al IMT 5G y como darle paso a esta banda de 6 gigahertz que en muchos de los países de Latinoamérica no es una banda que pueda ser transformada en un espectro no licenciado en un espectro libre porque hay servicios satelitales servicios militares servicios de emergencia que están ahí y que están registrados en la ITU entonces es un paso lento ahora tenemos una señal alentadora que fue Estados Unidos y la FCC diciendo que se va a abrir ya el espectro para Wi-Fi 6 y que pues es la banda un poquito abajo de 6 gigahertz a un poquito arriba de 7 gigahertz lo cual abre este espacio para dos cosas uno para ampliar la capacidad de Wi-Fi del usuario final pero abre la capacidad para que los proveedores de servicios de internet y aquí es donde entran los pequeños proveedores de internet que no me gusta decirles pequeños pero su escala es pequeña estos ISPs estos wireless ISP estos proveedores pequeños de servicios requieren espectro y requieren un espectro que les cuesta muy caro conseguir ¿por qué? porque no tienen los grandes recursos que tienen las empresas grandes empresas de telecomunicaciones para acceder a las subastas de espectro ¿cómo se ha desarrollado las redes en Brasil Argentina México Bolivia la cual la inmensa cantidad de redes que existen hoy en día a nivel local comunitario y en pequeña escala se han desarrollado a partir del espectro libre el espectro no licenciado y de un uso muy inteligente de este espectro ¿qué va a pasar si llega 5G y toma el control de la mitad de la banda de 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 gigahertz bueno pues evidentemente el usuario final y el pequeño proveedor de servicios de internet se va a quedar sin ese recurso entonces fue una solución a medias ¿qué es lo que debe de suceder? yo sí creo en el esquema que están proponiendo en Estados Unidos que es una autorregulación de la mitad de la banda de 6 gigahertz ¿cómo? mediante un esquema muy similar a los white spaces mediante unas tablas que son mantenidas por los propios proveedores de servicios y donde cada quien pues primero llega ocupa el espacio y respeta al otro es una cuestión de respeto y creo que lo que no debe de imperar es la ley del más fuerte creo que lo que nos ha llevado a muchas de las crisis que hemos tenido en comunicaciones es la que imperó la ley del más fuerte del más fuerte tecnológico del más fuerte económico y del más fuerte en tamaño eso no ayuda la aportación del pequeño proveedor al gran proveedor de telecomunicaciones es muchísima ¿sí? simplemente de donde nació toda la tecnología de software libre y de donde nacieron algunos desarrollos muy importantes en las telecomunicaciones nacieron en universidades en entornos no lucrativos en pequeños proveedores hoy en día que están mejorando las telecomunicaciones porque es más eficiente la investigación en esos entornos que en la gran corporación la cual requiere un elefante blanco para poder desarrollar una nueva tecnología claro cuando es momento de explotar es muchísimo más fácil en el otro extremo en la gran empresa que en la pequeña empresa entonces no es una cuestión de un resentimiento social tecnológico es una cuestión de pensar en una industria que sea eficiente en todos sus extremos el pequeño no le va a quitar un mercado al grande el grande tiene un mercado que puede fortalecer con los desarrollos de los pequeños y si todos trabajamos juntos como lo hemos hecho en muchas ocasiones a través de muchas asociaciones vamos a construir esto un mejor lugar un mejor mundo un mejor negocio para todos entonces la invitación y creo que en ese sentido la QSP está muy en su papel es integrar y que todos nos unamos en una fuerza que nos permita como Latinoamérica migrar a esta banda de 6 GHz mediante el apoyo a nuestros reguladores nacionales y a un despliegue de 5G que si bien no va a llegar al entorno rural en corto plazo o tal vez nunca llegue si pues que como se llama que 5G complemente también el entorno de comunicaciones este negocio por decir negocio porque en realidad es una realidad de comunicación es bueno para todos gracias Basilio gracias ISP LACY SP muchas gracias voy a darle la palabra ahora a Ricardo Acosta para que nos dé el panorama de los WISPs en México y cómo ven la tecnología del 5G y la posibilidad de usar Wi-Fi con alta capacidad que aparentemente será solamente indoor pero que aún así son nichos y negocios que se abren por favor Ricardo y pues así como decía mi mamá pues ya dijeron todo lo que iba a decir ¿no? muchos de los comentarios expuestos pues es una es una es una gran idea colectiva para cómo sí hacerlo cómo pensar el título de este de este webinario pudiera verse así como la clásica estampa de que ahí viene Mufasa ¿no? y los pequeños ISPs se asustan ¿no? en el sentido de los despliegues de las redes de quinta generación y C y C nosotros como WISP MX quiero presentarme primeramente para quien no conoce lo que somos como parte del AQISP somos una gran asociación nacional de wireless internet service providers en México somos una asociación híbrida que tenemos más de 200 integrantes en todo el país que nos encargamos de llevar y conectar principalmente a los no conectados o sea la gran mayoría del DNA de nuestra industria es conectar comunidades rurales apartadas como bien decía Luis Miguel y también llevar conectividad a comunidades urbanas donde hay otros jugadores en el ecosistema somos un complemento de opción de servicio somos un complemento que vemos la opción local que es una palabra que manejamos mucho nosotros los WISP tenemos la tecnología global pero con servicio local muy pegado al cliente creemos que la desglobalización que es una de las tendencias mundiales que vienen a buscar mercados regionales nos favorece en la presencia de nuestros clientes que nos conocen por más a empresas por más de 10 15 años que están ofreciendo esos servicios de acceso al internet o servicios de acceso a la nube la pandemia vino a descobijar verdaderamente ese relieve de los no conectados nosotros hemos visto que en nuestras áreas de cobertura muchas residencias o muchos negocios se vieron limitados por el exceso del consumo del ancho de banda que se vino a reflejar con esta pandemia entonces conectar a los desconectados es algo interesante nosotros creemos firmemente en que las soluciones de los despliegues de redes 5G y 6C van a ser parejos como dice Luis Miguel para los grandes operadores pero también para los pequeños que ya tenemos una presencia marcada en todo el país y podemos pensar en el despliegue de redes de quinta generación con rangos no licenciados y modernizar nuestra infraestructura nosotros tenemos radiobases sitios que están trabajando en las frecuencias libres muchas veces en las que estamos nosotros trabajando y ahora con soluciones híbridas como WIFO por ejemplo acá donde la fibra óptica también es una cuestión donde se pueden trabajar en conjunto con wireless para darle al cliente una mejor capacidad y calidad pero en el estudio que hemos tenido nosotros y hemos visto como han evolucionado los ISPs en el mundo y como en Europa sobre todo han evolucionado la industria en la que manejamos nuestro servicio al público surgen términos como los que precisamente César mencionó hace un rato los FWA o sea realmente nosotros como WIFO somos un Fixed Wireless Access somos un proveedor de acceso a internet inalámbrico y estamos en esa categoría pero los anchos de banda de las capacidades que manejamos debemos evolucionarlos a las nuevas necesidades que esta pandemia que yo le llamo que es una máquina del tiempo nos acostamos en un verano del 2020 y de repente en pocas semanas ya estábamos en el 2030 en el mismo verano haciendo este tipo de webinarios que si no hubiera ocurrido no hubiera pasado estamos en una en una etapa donde estamos viendo como la de gran demanda el hambre del ancho de banda es visible por la cantidad del teletrabajo y la educación a distancia cosa a la que seguimos apostándole nosotros como WISP en México y ver como nuestra industria está cambiando y también ojo hay que ver que hay nuevos jugadores en el mercado los términos de SD1 por ejemplo la virtualización de los accesos a internet a través de software el tema de que a lo mejor Elon Musk va a venir a ofrecer los servicios wireless también porque va a poner sus satélites de SpaceX con una latencia de 20 milisegundos ofreciendo 50 a 60 megas de promedio cuando en el promedio de la tecnología estamos hablando de 20 megas reales pues hay que tener visto todo el panorama de todos los participantes de este ecosistema porque somos parte de un todo y nosotros como WISP estamos viendo y estudiando y analizando las tendencias para poder compartir y colaborar con las nuevas tecnologías ver acercarnos a Huawei a Qualcomm a Nokia a Ericsson hay muchos que están jugando con esto y están generando tecnología para desplegar redes en estas pues vaya en estas frecuencias o en estos rangos de capacidades y poder evolucionar nuestras redes que ya están desplegadas yo creo firmemente en que compartir y colaborar ha sido algo muy interesante que Lucky SP nos ha enseñado junto con otras asociaciones nosotros que estamos aquí pegaditos al muro de Donald Trump en Baja California en Mexicali nos damos cuenta de lo que pasa con nuestros colegas en WISPA y efectivamente lo que dijo Luis Martínez la asociación americana de proveedores de internet lograron que parte de la frecuencia de las 6 gigahertz fuera concedida para las conexiones rurales y poder llevar a las conexiones rurales estadounidenses capacidad de conexión y poder tener la oportunidad de no tener un tema de neutralidad de red porque en la ciudad si puedo tener esos anchos de banda y en el valle no o en lo rural no entonces es ahí como nosotros los WIS podemos llevar a esos enlaces de última milla a poder florecer pero que nos pasa pues que todo mundo ve el mercado y todo mundo quiere entrarle también y nos hemos dado cuenta que en California por ejemplo Google está experimentando con la red de 6 gigahertz con la frecuencia con las bandas para poder hacer accesos a las nubes y esa es otra cosa que tenemos que ver los ISPs se están convirtiendo también en CSPs y dices tú ¿qué es CSPs? en Europa son Cloud Service Providers o sea las nubes también están jugando ese papel porque las interconexiones empresariales se están dando precisamente a esos escenarios y Amazon todo el efecto fan que dice ¿no? Facebook Amazon Apple Netflix Google están jugando en el ecosistema nosotros y se están disparando en buscar posibilidades de conexión con tecnologías nuevas esa es nuestra posición Basilio amigos y nosotros queremos acercarnos para poder ver cómo sí poder correlacionar y que no haya una desbandada como dice de que no tengamos acceso nosotros también a modernizar nuestras redes con frecuencias como la de 6 gigahertz y poder colaborar compartir y poder desplegar con tecnología la que mejor convenga al mercado y nuestros usuarios que tenemos tanto clientes empresariales como residenciales urbanos y rurales también están en el mapa de poder hacer algo híbrido ¿no? y pues un saludo desde Mexicali Baja California México a todos gracias Ricardo yo quería escuchar un poco gracias Ricardo quisiera escuchar a Rodolfo Bianchi quien es nuestro vicepresidente del consejo en Argentina de la SP quisiera que nos contara cómo está la situación en Argentina en relación a internet y las telecomunicaciones quisiera que nos contara dos aspectos es muy importante uno sobre la visión de los proveedores los ISP cómo los proveedores enfrentan estos temas legales que van surgiendo por allá pero cuál es su visión de cómo las grandes empresas van a ver una inversión en 5G con estas restricciones de aumento de precios y este tipo de cosas supongo que esto debe crear una dificultad de inversión para grandes empresas entonces son dos preguntas una es cómo imaginas que las grandes empresas van a enfrentar esta situación principalmente en el tema 5G y otra cómo los proveedores están manejando el asunto por favor Sí, bueno muchas gracias Basilio bueno te recuerdo que yo trabajo con los pequeños proveedores de internet entonces no tengo una visión clara de cuál es la visión de las grandes empresas sí te puedo decir que a poco de haber surgido el decreto el DNU que regula los precios se se apuraron a aclarar ¿no es cierto? de que ya habían varios que habían pedido un incremento en los abonos antes y que estaban en contrario a esa medida estoy hablando de las empresas grandes y que inmediatamente dijeron algunos que estaban tramitando un crédito y que le habían dado de baja a esa propuesta crediticia en función de que el negocio cambiaba profundamente ¿no? entonces las noticias que podemos anticipar por ese lado no son nada halagüeñas pero por el lado de los pequeños ISPs que es el que conozco con profundidad te puedo decir que nosotros nos planteamos cómo sigue esto cómo es el día después del DNU y lo que estamos haciendo es trabajar junto al gobierno en la medida de nuestras posibilidades en esa reglamentación que es necesaria posteriormente del DNU somos muy claros a la hora de marcar las asimetrías que hay entre una multinacional y una pyme muy pequeña del interior del país y ahí es donde 5G también plantea un desafío muy interesante para nosotros porque nosotros en la medida de las posibilidades queremos desarrollar redes de fibra óptica y sabemos que esas redes van a ser muy necesarias para la infraestructura necesaria para plantear 5G entonces ahí hay una posibilidad de sinergia en donde podemos trabajar juntos las cámaras y los pequeños ISPs en el desarrollo de esta tecnología pero de momento nos estamos centrando específicamente en esto el DNU es una realidad y tenemos que actuar conforme a esa realidad el precio está congelado hasta fin de año el año que viene ya vamos a ver cómo se puede ir mejorando hay planteos que son difíciles de llevar adelante como por ejemplo que compramos en dólares y vendemos en pesos lo que dificulta mucho la realidad del ISP si sigue subiendo el precio del dólar para lo que no tenemos una respuesta y si tenemos un planteo respecto de las asimetrías que es un término que casi todas las cámaras estamos empleando por igual en donde queremos significar que es distinta la visión para una multinacional que desembarcó en Argentina y está tratando de hacer el negocio de ISP en Argentina y es diametralmente opuesto si se quiere la idea de un pequeño ISP que surgió en una pequeña localidad para traer internet a su localidad y que está tratando de mantenerse digamos de ir creciendo pero con una visión de una localidad muy pequeña aquí el desafío de 5G todavía no nos ha llegado los pequeños ISPs estamos solamente pensando en internet fija por ahora y está muy bueno que ya empecemos a planificar estas nuevas tecnologías y como nos vamos a poder apalancar como vamos a poder apoyarnos a través de esta realidad que planteamos al principio que los pequeños ISPs juntos somos el operador más grande que hay en el mercado muchas gracias Bianchi quisiera volver con Francisco y después con César sobre el tema de la tecnología de 5G como mencioné anteriormente tiene una latencia muy baja y una capacidad pero depende del resto de las redes depende de mucha fibra óptica de muchas antenas muchas estaciones radiobases pienso que incluso en poco tiempo puede instalarse en grandes centros de manera operativa pero en las diversidades que se presentan en América Latina va a ser difícil que tenga un alcance completo principalmente en áreas rurales por lo tanto ¿cómo ven este tema de la implementación del 5G? ¿cómo creen que esto se va a dar de ahora en adelante? por favor Francisco gracias Cecilio me parece que no hay mucho misterio o mucha diferencia de cómo ha sido en el pasado estamos frente a una nueva de una nueva era de una nueva tecnología y va a ser implementada poco a poco primero cuando hablábamos de 5G hablamos de dos rangos de frecuencias distintos por lo tanto tienen características diferentes son complementarias también es importante que sucedan al mismo tiempo pero la de 5G va a ser implementada de acuerdo a las demandas que van surgiendo por lo tanto son millas que se van desarrollando son cubiertas en función de la demanda para estas aplicaciones y esas o el uso de esos nuevos beneficios que la tecnología trae cuando hablo de beneficios son beneficios económicos y beneficios sociales también que van a traer evidentemente eso no va a suceder de repente y todo el país va a tener 5G sino que van a ser construidas áreas con características diferentes muy probablemente me parece que lo que va a ser implantado en 3 y medio va a avanzar mucho más rápidamente con una cobertura más amplia que las milímetros que van a ser demandas mucho más concentradas en lugares específicos donde haya una demanda corporativa más grande un parque industrial más grande o donde haya una implementación que sea hecha en milímetros waves con ondas milimétricas con una cobertura mucho más pequeña obviamente esto no lo veo como una manera de es decir el 5G no va a ser implementado de una sola vez en un país pero hay algunas características diferentes que por tener estas funciones de baja latencia y de tener esta característica también de seguridad y confiabilidad en la transmisión de los datos se logra una confiabilidad de 99,999% se garantiza que todo lo que se propita llega al otro lado y también está la característica de la baja latencia eso va a tener una aplicación industrial muy grande un gran interés industrial y hay muchas industrias que no quedan en el área metropolitana y que están en el área en áreas rurales incluso su producción de determinadas industrias en ese sentido algunas excepciones incluso toman el concepto de las redes privadas a veces las operadoras no llegan hasta allá pero el dueño de determinada empresa o industria necesita usar esta nueva tecnología para mejorar su producción y su conectividad y para tener esas ventajas de baja latencia y de la confiabilidad de su conectividad en determinada área rural por lo tanto puede que tenga sentido tener algunas islas también instaladas en medio del área rural por lo tanto se va a tener ya eso porque no estoy hablando solamente de algo en términos de capacidad sino de mucho la necesidad de esta baja latencia y eso lo vemos en un lugar diferente que lo que tenemos hoy en día por lo tanto esa va a ser la diferencia que va a existir en el 5G por eso si puede ser atractivo para el área rural para algunas aplicaciones de algunas áreas específicas en donde exista un núcleo rural con muchas necesidades de este tipo de uso de tecnología César ¿podrías comentar un poco al respecto como Huawei ve la implementación de estas tecnologías principalmente en la realidad latinoamericana con las dificultades que cada país tiene y sus complejidades rurales? Está el micrófono el micrófono está mudo lo siento espero me escuchen ahora es el error de todos los días sí bueno hay amplísimo la oportunidad de comentar esto entiendo que tenemos hasta las tres ¿verdad? no sé si me dé tiempo no bueno no la idea es que no sé si voy a tener oportunidad de tener otra intervención coincido 100% con lo que acaba de mencionar Francisco hay ciertas aplicaciones que no vamos a ver en el plazo inmediato no solamente en Latinoamérica sino en general en el despliegue de 5G a nivel mundial de hecho el problema rural existe en todo el mundo el problema del último pedacito para cubrir inclusive está en Estados Unidos ya lo mencionó Ricardo hay una asociación de proveedores que tratan de aportar en ese sentido entonces igual pensamos que el desarrollo de la 5G va a tener casos de uso diferentes por ejemplo mencionaban ahorita el hecho de que ustedes estén enfocados principalmente en ir desplegando en ciertas zonas rurales normalmente con fibra algunos con alguna tecnología inalámbrica sin duda 5G por lo tanto abre una gran oportunidad para que los ISPs no solamente vean crecer su negocio desplegando fibra pero a través de lo que nos permite hacer la tecnología integrarse para agregar en aquel lugar donde vas a poder llegar con fibra y necesitas que la radio base tenga fibra pues posiblemente empieces a desplegar también ya después con lo que llamaríamos un fiber like ¿no? lo que ya mencionábamos de la FWA nosotros en ese sentido en Huawei vemos que un caso de uso muy importante va a ser después de la FWA todos aquellos que el gobierno también aporte para la digitalización de los servicios los servicios públicos la teleeducación el teletrabajo la salud y en efecto las aplicaciones verticales se van a poder llevar a cabo en hotspots en el mediano y largo plazo que pueden estar en cualquier lugar y para eso también las bandas milimétricas van a aportar algo importante en términos de la cobertura y capacidad bueno yo le llamo capacidad pero la la posibilidad de estar ofreciendo servicios móviles o servicios de banda ancha inalámbrica es en donde pensamos que las bandas medias como la 3.5 ya mencionada pero también la de 6 gigahertz van a tener un mejor aporte porque es el mejor balance entre cobertura y capacidad y esto de hecho no lo dice solo Huawei la postura de Huawei con respecto específico a este tema de las bandas medias la postura que nosotros en este momento estamos expresando también incluye la voz de otros que es totalmente corroborable como Ericsson o Nokia o ZTE o la misma GSMA que se ha expresado claramente al respecto en este caso a través de una consulta que hizo en sus operadores y el 90% de sus operadores coinciden en que hay que ver lo que dijo la reunión mundial de radio si se estableció que se vayan a hacer estos estudios de mediano y largo plazo en donde además se va a tratar el tema que también creo que Luis mencionó ver qué vamos a hacer con los servicios existentes tenemos que ver cómo coexistir con los servicios no sólo los satelitales que existen también en nuestra región pero las microondas que también están ahí pensamos que es importante así como la GSMA y los otros fabricantes que ya mencioné darnos el tiempo de analizar específicamente este espectro y en ese sentido de forma integral diríamos recomendamos no precipitarse y tomar una decisión precipitada valga la redundancia para un espectro que de hecho se está estudiando a escala mundial si ven ciertas soluciones sin duda van a ser mucho más favorables en términos regionales pues hay que ver la escala mundial en esta reunión en Egipto aproximadamente 80 países empujaron de alguna manera la idea de hacer este estudio entonces no precipitarse para tomar una decisión con respecto a este espectro también quisiera traer a colación en términos de la baja latencia que tú mencionas lo dije al principio 5G no es solamente la quinta generación de comunicaciones inalámbricas o comunicaciones móviles lo vemos más como un habilitador para todas las tecnologías emergentes lo dije en su momento y como la baja latencia se va a ir alcanzando pues es con todo el ecosistema vamos a tener cómputo en la nube tenemos edge computing muy relevante no podemos olvidar que ahora no tenemos que ir en el mediano y largo plazo no tendremos que ir a un solo lugar a conseguir la información la información se va a estar acercando a los diferentes entornos de la construcción de redes y en ese sentido ya lo mencionaron los ISPs pueden evolucionar y claramente están evolucionando a formar parte de este ecosistema ofreciendo ya no nada más la conectividad de última villa pero también la capacidad de cómputo en ese último pedazo del ecosistema finalmente mencionar que entre otros hay algunos analistas que están viendo cómo podría ser la mejor decisión para el uso de estas bandas bajas medias y altas y traigo a colación un estudio recientemente presentado por una consultoría británica de nombre coleago en el que ellos hacen un análisis profundo de cuál puede ser llegar a ser el impacto de una decisión en el espectro de 6 gigahertz ya sea en el sentido de dejarlo no licenciado en el sentido de llevarlo todo licenciado o posiblemente una solución balanceada como parece que es la tendencia en Europa una parte no licenciada y una parte licenciada en este estudio ellos por ejemplo presentan 8 países que lanzaron 5G el año pasado y principios de este año y de esos 8 países 7 han mostrado que la velocidad de downlink con 5G empieza a ser superior a la que ofrece la solución de de wifi y una vez más resaltando el hecho que el problema no es el espectro desde nuestra perspectiva sino el acceso por lo tanto el aporte de ISPs llevando fibra no nada más hasta los hogares pero hasta los sitios o hasta los edificios sigue siendo extremadamente valiosa en ese estudio también hablan de un nuevo concepto estamos acostumbrados a hablar del wifi offload yo tengo mi dispositivo y ando buscando wifi para no gastarme mis datos en el mundo entero estamos viendo una tendencia a que los paquetes de datos empiezan a ser mucho más grandes en algunos países con una tendencia ilimitada por lo tanto ahora lo que estás haciendo es que con tu paquete de datos empiezas a conectar a tu teléfono en wifi el resto de los dispositivos que te rodean en el corazón de tu casa o dentro de tu edificio y entonces estamos empezando a escuchar este mensaje del wifi on load porque es parte de lo que estamos viendo como tendencia mundial y en ese sentido la industria que ya mencioné incluido ericsson nokia zt huawei la gsma y otros estamos empujando de manera integral que la decisión de 6 gigahertz sea lo más balanceada posible no hay que precipitarnos porque porque somos parte en una desglobalización de todavía de una escala mundial en donde vamos a ver mercados que van a empujar fuertemente por este espectro si no todo licenciado un pedazo posiblemente de la parte alta licenciado gracias 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 basilio quisiera hacer un comentario es posible francisco bueno quería comentar sobre lo que nuestro colega césar comentó algunas cosas sí son importantes que las consideremos el tema del debate en la OIT sobre el espectro a ser usado por licenciados se está llevando a cabo y está aprobada solamente en la región 1 la región 2 que es nuestra región de las Américas y la región 3 no propuso esto en la agenda la agenda de la conferencia decía que existían 6 MHz en los últimos 6 MHz estaba hablando de 7,025 hasta 7,125 son considerados por lo tanto en nuestra región este tema ya se discutió y ya está listo no hay discusión en la región 1 si todavía se está discutiendo por lo tanto tener una solución diferente de esta es decir no está en el escopo de la discusión de la OIT eso no quiere decir que ciertos países no puedan adoptarla evidentemente cada país es soberano adoptar y hacer lo que quiera pero en términos de OIT esto no está ya fue definido se intentó incluir no hubo un acuerdo entre los países de la región 2 aquí de que ese espectro licenciado sería estudiado no está fuera de la agenda de la próxima conferencia otro tema me parece que es fundamental y se comentó incluso Luis aquí en su intervención es el tema de los sistemas existentes los incumbents sabemos que efectivamente y Luis esto es correcto hay muchos FSC servicios por satélites en ese rango están los hijos que están funcionando y una gran cantidad de licitaciones sin embargo lo que se defiende es el rango para aplicaciones indoor para aplicaciones indoor hay estudios técnicos que demuestran que no hay ninguna interferencia con los sistemas existentes incluso la misma Qualcomm hicimos un estudio contratamos un estudio de una universidad aquí en Brasil en la Universidad Católica de Rio de Janeiro incluso con casos reales en donde se mostró y se tomó ejemplos de enlaces que existen en indoors en este rango y colocando enlaces de wifi funcionando dentro de un edificio un apartamento y no hay la posibilidad de interferencia por eso decimos que no hay que limpiar el rango algo que no ustedes si la vamos a poner en 5G licenciado habría que sacarlos a todos de allí eso es un debate que nos da para 10 años ahora el paso al usarlo en indoor no habría ningún problema si hay una posibilidad de interferencia por ejemplo al usar el wifi para outdoor que es algo que se aprobó también en Estados Unidos para outdoor para que esto sea posible es necesario hacer la gestión de estas interferencias por lo tanto se creó una entidad una tercera parte un third party que va a ser la gestión del espectro es decir se tiene un banco de datos que identifica a todas estas personas y enlaces existentes por lo tanto si se quiere usar una aplicación outdoor hay que pasar por esa empresa en nombre del UFC se hace un estudio de interferencia en determinada localidad donde se vaya a poner ese wifi va a ver quien usa este rango y los servicios que los están usando y les permite si lo pueden usar o no determinado canal o dice que determinado canal no se puede usar hay que usar otro canal por lo tanto esto se hace a través de esa gestión es un proceso que se va a hacer para aplicaciones outdoor en ese rango de 1200 megahertz Estados Unidos lo dividió en cuatro bloques dos de esos bloques el rango entero es todo para indoor y solamente dos de esos bloques va a tener esa posibilidad también de usar en outdoor siempre y cuando sean gestionados por esa empresa esto es un gran reto algo que nuestros países en América Latina deben empezar a hacer porque es importante que se tenga este tipo de gestión por empresas cualificadas para hacerlo pero la mayoría de las aplicaciones de Wi-Fi y son para indoor entonces es para limitar si se va a limitar ese uso indoor no va a haber ningún problema de interferencia con los sistemas existentes por eso digo que es algo que pueda suceder de inmediato y es el complemento del 5G el licenciado 5G el licenciado ya está allí en 3 y medio hay 26 gigahertz la conferencia identificó un rango de 40 gigahertz también para los licenciados hay frecuencias en 70 gigahertz también para licenciados por lo tanto ya hay una cantidad amplia de espectro de inmediato tendríamos más de 5 gigahertz hoy para empezar considerando a 3 y medio y más bandas milimétricas ahora bien la deficiencia que tenemos es en el espectro para Wi-Fi está limitado el que tenemos de 2 y medio y 5 gigahertz incluso hasta hoy necesitaríamos un mayor espectro para Wi-Fi expandir este para hacer el seguimiento de la evolución así como los licenciados están evolucionando los no licenciados también deben evolucionar gracias Francisco efectivamente el tema del Wi-Fi nosotros que somos proveedores de acceso a internet y ofrecemos en el caso de Brasil estamos prácticamente enfocados en fibra óptica solamente siendo que 70% de las fibras en Brasil son los proveedores de acceso a internet de pequeños ISP pero esto hace que tengamos que ofrecer soluciones y muchas veces algunos proveedores ofrecen soluciones de Wi-Fi residencial y tenemos una gran dificultad de hacer que funcione este Wi-Fi es decir llegamos con un cañón con fibra óptica en las residencias del cliente y después le tenemos que entregar una manguerita de agua para que salgan gotitas porque el Wi-Fi no soporta la velocidad con la que la fibra llega a la residencia del cliente por lo tanto el Wi-Fi 6 para nosotros sería fenomenal por eso estamos defendiendo esta posición de Qualcomm en la que el Wi-Fi 6 sea toda la banda indoor como se está definiendo pero me gustó mucho la postura de Estados Unidos y conciesto que no la conocía no conocía esta posibilidad de tener un pedazo de esta banda de Wi-Fi 6 y gestionado por una empresa y hoy la Anatel de cierta manera en sus sistemas ya hace esa gestión para evitar interferencias entre uno y otro pero tenemos un representante de Anatel aquí pero debo hacerles una pequeña crítica sabemos que no es tan eficiente como nos gustaría ya he tenido yo mismo interferencias en links licenciados que la Anatel responde y pudo resolver ese problema cuando ya yo lo había resuelto porque había puesto otra fibra y no se podía hacer pero se demoraron muchísimo para responder a mi problema pero tenemos el recurso de tener una empresa que pudiera hacerlo de una manera sistemática por medio de un sistema un software bien gestionado tenemos el tema de la portabilidad en Brasil que funciona muy bien si pudiéramos hacer algo parecido para la definición de las frecuencias por lo tanto aprovechando esta intervención le preguntaría Sidney Sidney ¿cómo ves el tema del Wi-Fi y cuál sería la posibilidad de tener un uso de toda la banda para el Wi-Fi y cómo ves este tema del uso de una pequeña parte del mismo para outdoor es decir ¿hay alguna posibilidad? Anatel ya vislumbra algo al respecto ¿hay cómo hacer algo? ¿hay algo que pudiéramos hacer en ese sentido? Analizamos la situación americana y es un nuevo desarrollo además de tener a una empresa tercera hay la posibilidad de o existió la posibilidad de que el banco de datos fuera del mismo etcétera pero está libre para que una empresa también cumpla esas funciones entonces además del tema del banco de datos está el desarrollo de un equipo que hace un terminal de un cliente que va a tener que acceder a ese banco de datos para saber lo que hay en su vecindario el banco de datos le va a informar a este terminal que va a querer conectarse en la red por primera vez por lo tanto el banco de datos va a informarle cuál es el canal libre y en qué potencia ese terminal va a poder funcionar por lo tanto además de tener un tercero una tercera empresa involucrada todavía es una tecnología nueva y que no está operativa ni siquiera en Estados Unidos y de nuestra parte además tenemos otra dificultad que es nuestros bancos de datos con algunas deficiencias no todo lo que está en operativo está licenciado y eso no debería ocurrir pero todavía tenemos el tema de la imprecisión de las informaciones de lo que está licenciado entonces para ese tipo de tecnología de que funciona este tipo de tecnología tenemos que tener coordenadas geográficas muy precisas algunos datos de canalización de funcionamiento de los equipos van a tener que respetarse finalmente entre los licenciados y no es decir hay toda una dinámica y eso está en funcionamiento lo consideramos muy innovador y preferimos aguardar esa evolución para poder empezar a desplegarlo aquí en Brasil quería agregar algo también hablando sobre la implementación del 5G el 5G como todos saben es una tecnología que viene de las redes celulares que viene con su objetivo principal de poder iniciar o tener una comunicación personal con movilidad pero esta generación es la primera generación que no es monolítica en sus requisitos cuando hablamos de latencia de un milisegundo de punto 20 gigahertz o 6 megahertz por terminal de una densidad de terminales de un millón por kilómetro cuadrado no necesariamente todas las aplicaciones van a utilizar todos los requisitos por lo tanto puedo tener una 5G para atender a terminales y por cierto normalmente al inicio del lanzamiento comercial de las redes que surgieron se ofrece uno de los tres escenarios ofreciendo la banda ancha de alta velocidad en escenarios de aplicaciones masivas de dispositivos que exigen un bajo consumo de batería baja latencia y alta densidad de terminales todavía son muy pocos y a medida que van a ser implementados serán islas de demandas específicas así como el escenario de aplicaciones de ultra confiables donde tenemos la latencia que es una exigencia fundamental la baja latencia y no necesariamente mucho más pero la aplicación de 5G va a depender mucho de la demanda y las actuales bandas o rangos utilizados por otras tecnologías también forman parte de los rangos que la tecnología 5G que va a poder usar entonces si hay aplicaciones de IoT que van a poder ser utilizadas en todos los rangos no necesita ser milimétrico porque el alcance es bajo y es muy corto va a haber nichos y hotspots ahora hay aplicaciones de IoT que van a poder utilizarse en el estándar 5G y rangos de frecuencia menores con una propagación mucho mayor y la demanda de esta aplicación también de la latencia no hace que se pueda usar otras bandas de frecuencia como usted mencionó la implementación del 5G va a ser por etapas e incluso el mismo estándar hasta que eso esté completamente listo va a ser un proceso evolutivo natural como ha sucedido en las demás también y no va a haber solamente en 5G o en 3,5 ondas milimétricas también en otros rangos naturalmente en otros rangos no va a tener todas las características de funcionalidad que las ondas milimétricas permiten claro pero la tecnología ya es inherente en sí aceptar o soportar aspectos diferentes de otras redes de un alto output para ciertas aplicaciones o una latencia muy baja de otras aplicaciones a otra confiabilidad o a una alta densidad de dispositivos por kilómetros o metros cuadrados naturalmente no son terminales para que las personas conversen o hablen se trata de sensores sensores industriales sensores de tránsito de ciudades inteligentes por lo tanto es una tecnología que tiene varias aplicaciones en varias implantaciones y no es monolítica las operadoras las operadoras pueden empezar a ofrecer en diversas configuraciones no solamente en una y recordando que el lanzamiento del 5G no quiere decir que se va a esa aplicación no va a experimentar o tener todas las especificaciones al mismo tiempo gracias bien ya estamos casi al final del webinario vamos a pasar la palabra para sus consideraciones finales a Luis si está aún disponible parece que iba a otra reunión no sé si ya salió bueno Luis por favor no sé si perdón me escuchan si escuchamos ah perfecto pues creo que el panorama de regulación es muy interesante en todos los países creo que la postura de de todos los todas las empresas es de convivencia pero tenemos que trabajar juntos para poder resolver el problema de esta necesidad de espectro no licenciado de forma rápida creo que hay que tener en cuenta a no dejar atrás a las comunidades que son pequeñas que siempre se nos olvidan en cualquier plan y que solo encuentran en los WISP y en los pequeños proveedores de internet una solución a sus necesidades de comunicación eso esas personas son las que realmente le deben de dar sentido a nuestra misión como organizaciones como academia como regulación y como empresas para tener un sentido social y que este mundo cambie acá en México estamos arrancando un proyecto que se llama el centro 13 que es de comunicaciones comunitarias y justamente buscamos eso crear sinergia para que reduzcamos la brecha digital esa brecha digital que es sencilla de resolver a través del acceso entonces creo que si todos trabajamos en tener una idea de una implementación más rápida de 5G y Wi-Fi 6E vamos a tener un mundo mucho mejor y mucho más eficiente gracias 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 Luis gracias gracias Luis bueno César por favor pudiera dar sus consideraciones finales por favor claro con mucho gusto primero que nada volver a agradecer la oportunidad este si si me sentí con muchas coincidencias pero también con muchas no este y creo que esto es lo lo interesante de la palabra debate que pusieron al principio de haber sabido me invitaba a mis otros amigos y tener otros tres cuadritos que hicieran así cuando yo hablaba este pero bueno primero que nada decir que este que creo que lo mencionaba Sidney creo que esta nueva tecnología e insisto lo dijimos también es diferente y nos da oportunidad y creo que a los ISPs les da la oportunidad de visualizar una nueva gran oportunidad de negocio eso creo que es lo que hay que hay que ver sin duda la discusión del espectro seguirá creo que en los diferentes países hay un buen inventario inclusive en México hemos aportado con base alrededor de nuestra industria nuestra visión de la cantidad de espectro no licenciado que existe hay un buen inventario el tema de hacerlo indoor o outdoor puede llevar a estos debates de la base de datos pensamos y evidentemente esto es muy muy de la industria móvil si el espectro está licenciado entonces posiblemente te obliga te evitas la complicación de desarrollar un sistema como una base de datos para ver cómo lo arreglas y luego si históricamente el espectro licenciado ha tenido un cierto monto en contraprestación pues tenemos un reto como industria juntos de ver cómo aportamos al regulador y el regulador con nuestro apoyo va al al ministerio de finanzas y convencemos al congreso juntos de ver al espectro no como un espectro recaudatorio sino de desarrollo de la sociedad y entonces ya todos los proveedores de servicio de cualquier tipo de servicio móvil fijo internet o voz pues van a tener acceso a un bien que es definitivamente finito no podemos esperar que el espectro lo regalen o lo tengamos que poner en uso exclusivo de un grupo de un club entonces hay que encontrar ese balance porque la expectativa es que el espectro en bandas bajas medias y altas se requiera más y más y más entonces no podemos esperar que esas bandas milimétricas recientemente a propuestas para IMT cuesten lo mismo por megahertz que vale el 1800 1900 pss o incluso el 3.5 no debería valer lo mismo por megahertz tiene que haber un balance también en el beneficio a la sociedad como se ha mencionado mucho y de esa manera que todos los proveedores todos los jugadores del mercado se vean beneficiados así que los ISP se pueden dar la oportunidad ahora de voltear a ver algo que antes no veían antes pensaban quiero usar el no licenciado porque es el que estaba ahí pero qué tal si ocupan un no licenciado con la contraprestación correcta por último decir el tema de nuestra región creo que se ve beneficiada y se ha visto beneficiada precisamente porque tenemos la oportunidad de tener acceso a la tecnología tanto europea como asiática como norteamericana y yo creo que esa es una gran ecuación en la que tenemos que seguir viviendo y por supuesto que les invito a contactarnos directamente para que nos den la oportunidad de seguirles compartiendo información que posiblemente no habíamos tenido la oportunidad antes muchas gracias ahora le daré la palabra a francisco por favor sobre sus consideraciones finales gracias gracias voy a ser breve nos falta tiempo pero quería agradecerles a ustedes por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes y reencontrar a mi colega césar fuentes y conocer a otros compañeros aquí de este debate quiero decirles que efectivamente cualcom es una empresa que tiene ambas tecnologías pero en realidad la decisión que se tomó de cómo dejarlas bueno está allí porque hemos desarrollado el wifi y el 5G también quiero decirles también que pienso que efectivamente lo que va a ser más importante para los países y a la región es realmente suplir o cerrar esa brecha que tendremos entre los no licenciados a estas aplicaciones y incluso Sidney comentó que hay otros rangos también incluso ya pudiéramos tener los 5G en los mismos rangos existentes de 4G en Brasil hubo el lanzamiento del DSS que es una tecnología 5G también no tiene la misma capacidad ni la baja latencia de los otros pero es una de las tecnologías 5G hay muchas cosas que al menos que los países necesitan es hacer disponible ese espectro para que sea utilizado pero hay una capacidad muy grande en términos de espectro que puede ser utilizado para el licenciado y necesitamos efectivamente cerrar esa brecha de los no licenciados con wifi y esas son mis últimas consideraciones y agradecerles a todos nuevamente muchas gracias por la oportunidad gracias Francisco ahora le daré la palabra a Sidney para que sus consideraciones finales por favor bueno nosotros como órgano regulador tenemos el papel de incentivar promover permitir la competencia ANATEL ANATEL en su reglamento y normativa no escoge una tecnología o un servicio a ser prestado o a ser ofrecido esencialmente hacemos la regulación del uso del espectro y decidimos qué tipo de equipos se van a utilizar en este sentido estamos trabajando simultáneamente con una convocatoria de 5G para rangos licenciados y simultáneamente también estamos trabajando con el servicio que puede utilizarse en el rango de 6 giga para aplicaciones indoor una de las tecnologías que se pueden usar es el wifi y quería decirles también que ANATEL está atenta a ese pleito de los proveedores regionales como ustedes ya saben el conjunto de todos los proveedores regionales es más grande que el conjunto del mayor proveedor nacional en Brasil recordando también que ANATEL ya viene abriendo la posibilidad de posibilidad de crecimiento de los proveedores regionales incluso en 2012 hicimos una convocatoria de licitación que ya incluía rangos exclusivos para proveedores regionales en 2015 nuevamente en 2,5 y ahora con 5G surge la oportunidad nuevamente de un espectro licenciado con la garantía de exclusividad de uso de rango en determinada región pero nuevamente para proveedores regionales incluso se ha reducido lo que pudo haber sido también destinado a los proveedores nacionales por lo tanto es una evolución continua esta posibilidad que ANATEL plantea a la participación y el crecimiento de los proveedores regionales tanto en el espectro licenciado mediante estas licitaciones como en el aspecto de nuevas tecnologías como es el caso del rango 6 y otras tecnologías de radiación que existen muchas gracias bueno voy a pasar ahora con Ricardo por favor consideraciones bueno pues primero que nada darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir y escuchar y aprender y colaborar un poco con este ecosistema tan dinámico que es América Latina y América Latina se cuece aparte señores los chinos los gringos y todos los demás tienen su propia manera de pensar pero nosotros como latinos cuando nos ponemos las pilas y nos unimos aguas o sea desde Mexicalia hasta Subaya podemos tener el mismo el mismo power que un continente unido hablando las mismas palabras y nosotros en esta gran federación donde la WISPMX de México es parte queremos darle las gracias por la oportunidad de participar y nosotros pensamos igual como lo comenta Sidney que la la proliferación o el apoyo para desarrollar proveedores locales con calidad con última tecnología y poder desarrollar empresas que ya están establecidas a dar servicios de calidad a los usuarios finales es la tendencia que los mercados están marcando el el como decía el papá de los pollitos que llegaba y decía a todos cubro a nadie cubre aquí la cuestión de la demanda alta que está habiendo en relación a esta pandemia que nos está haciendo meterle más carbón al acelerador del hashtag quedante en casa el distanciamiento social el teletrabajo la telemedicina la teleeducación nos da para que nuestros negocios a lo que estamos nosotros dedicados puedan florecer y puedan crecer como bien decía César el paisano aquí de Huawei y Francisco de Qualcomm podamos migrar evolucionar para poder dar un mejor servicio y poder acceder a recursos para que nuestros clientes o nuestras sociedades estén mejor comunicadas y reducir esa brecha digital que tanto se habla en los comerciales juntos con tecnología y hacer nuestro trabajo como Dios nos dio a entender con fuerza unión y alegría como decimos por acá con el FUA mexicano que tanto cacareamos FUA para Latinoamérica y gracias por entenderlo FUA FUA haber podido participar en este evento para nosotros es muy importante que la forma en la que estas tecnologías se puedan implementar en Argentina sea acorde a las posibilidades de los pequeños ISPs a ese crecimiento que podemos ir dando localidad por localidad y no con una visión globalizada entonces en ese sentido los invito a trabajar juntos desde las distintas cámaras para ver cómo podemos colaborar a armar ese tejido ese entramado que hace falta para poder llegar así hasta el más pequeño de los pueblos con una tecnología que hoy es por demás necesaria muchísimas gracias por la invitación y ojalá nos veamos de nuevo muy pronto Muchas gracias a todos ustedes por su participación pienso que el debate fue muy rico y enriquecedor muchas veces hay posiciones que son contrarias y eso es completamente natural en un debate pero ha sido fundamental creo que los proveedores los ISP que nos están viendo tienen otras informaciones y esto es muy útil quiero dejarles un relato y como Sidney comentó la Natel ya reconoce muy bien a los proveedores y visualiza a los proveedores incluso Natel creó un comité de pequeños prestadores llamado CPP que es el comité de prestadores de pequeño porte con los cuales yo tengo el honor de formar parte por la Abril y este tratamiento que Natel nos ha dado las simetrías regulatorias siempre dejándole un espacio para que los pequeños puedan trabajar esto parte de algo muy positivo que ayudó a crear este gran universo de 14 mil proveedores en Brasil espero que en Argentina se pueda hacer algo parecido en términos de asimetrías para que los pequeños proveedores no necesiten tener las mismas dificultades incluso de otros operadores y que los pequeños tienen y el regulador debe ver que cada uno tiene contextos diferentes no puede tratar a todos iguales y la Natel ha hecho este papel muy bien tenemos que agradecerles y esperamos que en Argentina y en otros países empiecen a ver también lo que ha sucedido en Brasil en términos de fortalecer a los pequeños proveedores porque de esta manera vamos a lograr el fortalecimiento de todo el mercado tenemos una internet inclusiva para todos muchísimas gracias a todos fue un gran honor estar aquí con ustedes hoy y hasta luego gracias gracias hasta luego abrazo adiós nos tomamos en contacto bye fua fua jajaja hasta luego hasta luego